Que un cisne más blanco, que un copo de nieve, en un limpio lago tenía su mansión, allí muy tranquilo pasaban los días, allí no sentía penas ni dolor. El cisne se encuentra demasiado solo, y siente en su pecho arder la pasión. En una bandada de cisnes muy blancos, encontró la dueña en su corazón. Allí muy tranquilos pasaban los días, salían a nadar al rayo del sol. Se miran, se besan, se arrullan, se abrazan, y al mundo le dan ejemplo de amor. Pero una mañana, de mayo por cierto, arriba de un árbol estaban los dos. El cisne de pronto sacude las alas, y se oye de un arma la detonación. El cisne se estira, se tuerce y se encoge, y entre mil lamentos al suelo cayó. La cisne se tira del árbol llorando, y allí con sus alas al muerto tapó. Y así terminaron la vida los cisnes, porque el cazador también la mató. Mujeres y hombres, que escuchan la historia, y amen cual los cisnes con ciega pasión. Serán sus hogares un templo sagrado, donde se comulgue con los días de amor.